Música Lo que más me gustó de toda esta actividad fue las competencias que se hacían de correr y la obra de teatro me gustó mucho Me gustó todas las actividades que hubieron como el teatro, hacer música Este día estuve todo el día en el taller de tela participé también en canto también participé bailando Quería decir que pueden venir a menudo y no tengan vergüenza los demás Muy pocas veces se han visto tantas cosas hermosas que se hacen con los niños Los niños acá no tienen acceso a ir al teatro a ver una obra de teatro así que para ellos sumamente importante Una actividad muy bonita donde participan los padres los alumnos en conjunto con el colegio Agradecido de la gestión y obviamente del apoyo de las artes, de las culturas en educación Es una actividad creada para que nuestros niños aprendan a crear para que nuestros niños aprendan a ser ciudadanos de un Chile mucho más justo y digno para todos ellos Música 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 Música